Y que plagiante, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en el vídeo de las coloridas, no sé qué hacer tío, no sé qué hacer porque es que dura 20 minutos y no sé si partirlo en dos partes o verlo entero y mañana hacer teorías, porque me gusta hacer teorías, así que intentaremos verlo entero, a lo mejor me salto alguna parte sin importancia, editando, sabes, como que quito las partes que no tengan importancia y nada, así que espero que no dure mucho el vídeo. Antes que nada me he fijado en los comentarios, pone que bueno, que al parecer me he hecho un spoiler, que han enterrado a Laura de Sanatás o la han hecho descansar en paz y pone descansa en paz Laura de Sanatás, que Dios te cuide, vale, en serio nadie se ha dado cuenta que el apellido de Laura es Sanatás, que al revés, sabes, si lo lees al revés, dice Satanás, o sea, ahora lo veremos porque todavía no he visto nada, pero nos huele algo mal, nos huele mal, que a lo mejor esa chica tampoco está buena si su apellido es Satanás, al revés, vamos a cruzarlo. Pues yo, la verdad, voy a buscar, ¿qué puede significar eso? ¿Pero qué vas a buscar? Voy a buscar, eh, jardines, Bogotá, eh, jardines con árboles grandes en Bogotá. Sí. Ay, no, Gorda, ahora acostémoslo. Parques, no, espera, es importante, parques, Bogotá. Oli, es muy temprano, ya de madrugada. Mira, Mami, vamos temprano. Son como las 5 de la mañana, ya acostémoslo en mañana, buscamos. Vamos a dormir, ¿listo? Vamos. De verdad, yo espero que Poli esta noche no va ganando raro. Buscando jardines, Bogotá, bosques, así no vas a encontrar nada, tienes que ser más específica con la búsqueda, porque ¿sabes cuántos jardines, bosques, naturales hay en Bogotá? Muchísimo, no vamos a poder, la verdad es casi imposible. Yo diría 100% imposible. Ya sé, ya sé, pero es que no sé de qué otra manera hacerlo, de verdad, intentar. Vale, están buscando cositas, vamos a seguir un poco para adelante. ¡Eh! ¿Cómo está? Sigue, chicas, acercándole. Hola, chicas, vine en cuanto pude, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, echalamos acá. ¡Ha vuelto el cura! ¡El cura ha vuelto! Bueno, ya, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, estoy delicado. Por favor, que el cura le cuente lo que pasó. Ustedes aquí, por Dios. Mi padre, la verdad, menos mal vino. Ay, no, necesitamos suerte urgentemente. A ver, yo estuve aquí casualmente ayudando a Yolo para sacar un ente maligno que quedó encerrado, pero quise expulsarlo y eso fue imposible. Entonces, no deben, ustedes están aquí, por Dios. Sí, padre, lo sabemos, lo que pasa es que tenemos adicionalmente otra situación que necesitamos resolver antes de irnos. De hecho, dos. Sí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un encuentro con un ente y debemos darle cristianos de cultura. Sí, una niña. Sí, una niña. Y no sabemos cómo hacerlo propiamente. Y cómo, a ver, a ver, esto sí es otra cosa. A ver. ¿Cómo se han comunicado con ese ente, con ese... Es decir, ¿qué ha pasado? Bueno, padre, ya se comunica a través de Poli, en los sueños de Poli, pero se comunica voluntariamente. O sea, cuando ella quiere. Nosotros no la buscamos, sino ella nos busca. ¿Y en dónde? ¿Una casa? ¿En qué sitio? Sí, nosotros fuimos a una casa y allá fue donde la vimos. Dile cómo se llama la casa. ¡Dile cómo se llama la casa! ¿Hay que ir a esa casa? Sí, porque es que nosotros fuimos la primera vez y nos comunicamos a través de unos objetos que llevábamos y de una piedra que encontró Poli. Unas piedras, una pelón, una piedra y unas cosas. Ok, bueno, hay que ir a esa casa. Ellos con mucho gusto, obviamente, las acompañan, ¿cierto? Tengo que hacer una operación muy especial. Bueno, con mucho gusto. A lo mejor tampoco es tan gusto, ¿no? Y ir a una casa ahí... Así que recojan esas cosas y nos vamos. Listo. Nos vamos, nos vamos. Mira cómo el cura se quiere ir de aquí, ¿eh? Bueno, listo. ¿Cómo el cura se quiere ir de ahí? Rápido. Rápido. Como Speedy González o como Rayo McQueen. Voy a parar ya. Sí, pasa la última vez. Siempre es que no vamos a volver y míranos aquí. Bueno, entremos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ese rollo, ya. Madre mía, cuántos espejos, por favor. Lo bueno que no he ido por de día. Ya verás, se va a pasar, Roberto. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Me he sido caca. He escuchado ese susurro. He escuchado un susurro que dice, estoy aquí. Que tú seas nuestro guía para resolver los misterios que no podemos encontrar tan fácil. En vez de decir, estoy aquí, estoy aquí. Me ha hecho muchas gracias al cura. Iros. Iros, de verdad. Yo me quedo aquí. Iros. 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 Iros, que os maten. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. No, yo tengo miedo. Tengo una energía muy fea. Sí. Eeeh. Vale, imagina que aquí había alguien. No, no, no. Vale, vale. Sí, sí. No, no sé. Vale, el camino de tierra llegaba hasta allí y van a empezar a desenterrar algo. Yo espero que no sea la calavera que encontraron. Acordaros que Yolaventura encontró una calavera cuando utilizó la aplicación de Random Nautica. Vale. Se supone que el cuerpo de la niña o está enterrado o está en algún sitio, pero como no en la santa sepultura, ¿no? Se llama. No sé, en plan, no la han hecho y el padre la mató y la enterró por ahí. Pues como que no está descansando en paz. ¿Ahí estará el cuerpo o no lo sé? I don't know. Ella está debajo de las flores rosadas. Está debajo de las flores rosadas. Sí, está en las flores rosadas. Sí, está en las flores rosadas. Flores rosadas como Poli, que tiene el pelo rosa, claro. ¿Coincidencia? I don't know. Eso es una bola de Navidad. Vale, lo que sí me gustaría ver es dónde está el cura. ¿El cura está quedado adentro? No sé, es la alergia. Poli, habla con ella. Sí, Poli habla con ella, como si fuese a hablar por teléfono, en plan, hola, mira. A ver. Vale, hay una bolsa. ¿Lo logramos? ¿Pero qué hacemos? Ya, vámonos, vámonos. No, no, pero esperen. Yo tengo eso, yo tengo eso. O sea, escucha, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya verás que va a haber algo peor. Ya verás que va a haber algo peor. Ay, Dios mío. Escucha, ¿qué es eso? Señor, te convidamos el alma de tu sierva. Laura, Laura, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, está viniendo el padre. Pobre, pobre cura. Claro, es el padre, ¿no? Que no quiere que se la lleve. ¿Qué es eso? ¡Amén! Uh, gila. ¿간os? ¡A ver, señor, confiamos en ti! ¡O eres nuestro salvador! ¡Amén! ¿Dónde estamos viendo? Muchachas. Chicos один演生. La ventaja tiene que estar en el equipo. La ventaja tiene que estar en el equipo. Si lo recuerdate Estoy loco acá. Así tenemos así allá. Muchísimas cinco, enfermerete. ¡¿Oh, no! ¡Aien! Y han dejado las cosas Han dejado ahí las cosas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dios, Dios A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Me ha hecho muchas gracias que el cura diga Dios, Dios Es como, oh, no puedo abrir, Dios, es una expresión Pero bueno Señor, yo sé que tú no nos has abandonado Yo sé que no nos has abandonado Yo sé que tú estás ahí, Señor, por favor Lucha esta batalla por nosotros, por favor El cura le ha dado un toque de karate El cura ha hecho así, le ha dado un toque de karate Me quedo peleado Ha dicho peleando Bueno, se va a quedar peleando el cura Han dejado el cura ahí, ¿sabes? Han dejado el cura ahí en plan Bueno El cura, el pobre Yo ese cura de verdad Se enfrenta a demonios, a espíritus Yo flipo con el cura No te preocupes, nos vemos allá No te preocupes Sí, 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 nos vemos allá ¿Ha ido? ¿Ha ido? No puedo ir Padre, padre ¿Ha ido el poli? Padre Padre, ¿qué pasó? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien Estoy bien Cristo es mi salvador Cristo es mi salvador Dios santo Gracias, Señor Cristo es mi salvador Solo falta empezar Lo, 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 lo Dios es mi salvador Señor Dios santo La sangre de Cristo nos salva siempre Señor, gracias Sí, Señor Gracias Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Claro Y se queda poli con el cura Que encima poli Escuchaba supuestamente a la niña A lo mejor le podía decir Donde estaba la lápida Y ha vuelto lila Vale Lo que no sé Lo que hay en la bolsa Lo que me quiero fijar Es si hay algo por detrás Hay alguna persona Que le está vigilando Porque a lo mejor Hay alguna persona Ya sabéis, gente Que me podéis dejar Comentarios En el vídeo De teorías Laura no mata La encontramos Ay, por fin Ay, mira Lápida número Mira Chicas, chicas Llegamos Ay, hola, chicas Qué bueno que llegaron Sí, lápida número 19 Estaba muy preocupada Están bien ¿Lo lograron? Sí Estamos bien Estamos bien Recorremos todo el segundo En que ocasión no la encontramos Ay, bueno Yo creo que Deberíamos hacer esto rápido Sí, siempre era la única La última rápida Que nos faltaba Sí, no la puedo creer Volumen 19 Sonia, ayúdame Ay, tú A ver Hace tú allá Y yo acá Ok No pienses eso Vamos a darle, chicas Voy, voy Uno Dos Tres Si os fijáis De 1997 19 No hay nada ¿Por qué? Ok Suelta Listo Ay, no lo puedo creer Lo lograron Ah, en la bolsa Se supone que estaban Los restos de Laura Bien, gracias Está llevado Ay, gracias Gracias Eh, qué susto me ha dado, tío Está ahí Sí, gracias Esperamos que una niña Pueda descansar Eh, y se ha escuchado Una frase, ¿no? Se ha escuchado una frase Sí Ah, gracias Tío, se parece mucho a Lila Gracias Esperamos que una niña Hay teorías sobre eso, ¿eh? ¿La hagamos la hora, sí? Sí, sí, sí Sí ¿El Laura? No Dios es maravilloso Ay, el Laura La dejamos, la ayudo Tenemos que hacer una oración Claro, pero a Lila no puede ser Porque aquí está Lila Entonces ¿Pero por qué se perdió tanto a Lila? No sé Vale, pues ha terminado ya Vuelven a la casa Vuelven a la casa Y vuelven a la casa de Coloridas No de Yolo Venturas Entonces se acaba aquí la serie Este será el fin de la serie Un final bonito Es un final bonito Han salvado a Laura Con un apellido un poco raro Bueno, se ha terminado Bueno Final de la serie Seguramente Laura Descansada en paz El cura confirma Que sigue ahí el Ente Sigue el Ente La casa de Yolo Venturas Que eso tendrán que salvarlo Cuando vuelva a Yolo Venturas Seguramente Lo que sí que no he comprendido Ha sido el por qué Lila Hacía pudrir las cosas ¿Era porque le atacaba a Gila? No, porque Mía Era atacada por Gila O era No, no, era Lila Lila era atacada por Gila Para atraer a Lente Gila estaba atacando a Lila Pero bueno Se terminó la serie Espero que os haya gustado esta serie Espero que lo veis con un pedazo de like Y si es así Bueno, pues suscríbete para más Nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Por cierto Mañana Teorías De coloridas Así que mañana Aquí En el canal Chau chau Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete!